Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es primero colocar el mismo número que estaba debajo una sola vez y arriba como aparece 1 más 5, 6. Ahora esto es división exacta, 6 entre 2, 3. Respuesta, si es que esta división no hubiera sido exacta tendrías que ver si es que se puede simplificar. Sacar mitad, tercia, etc. En este caso quedó 3.